¿Quién va a estar en el otro? Señoras y señores, me pone feliz arrancar la presentación formal de los equipos de la quinta generación de combate. El equipo verde tiene una altura promedio de un metro 68 centímetros. Ah, mira. Se destaca Pitti, la muralla del equipo con un metro 84, siendo también el más pesado con 85 kilos. Guapa. El peso total del equipo es de 700 kilos. La edad promedio de sus integrantes, 23 años. Sí, señor. Jovencitos. La mayor es Andrea, con 27 años, es un mes más grande que Pitti. Y la menor es Azul, con 18 años, apenas unos meses menor que Bianca. La más experimentada del equipo es Micaela. Su fortaleza es el Aquavoz. Ahí está Mica, Micaela. Cuatro generaciones en combate. Señor. El mejor rankeado en la cuarta generación. ¿Quién es? Bruno. Su fortaleza, la probacia aérea. Claro. Y ahora, y ahora es el momento del equipo rojo. Señor. Este equipo rojo de la quinta generación. ¿Quién salió campeón? ¿Quién salió? No. No, el equipo verde. No, no. El equipo verde. No, no. Va a intentar en esta generación retener el triunfo. Equipo rojo de esta quinta generación. Ahora lo voy a empezar a contar. Tiene una medalla. El equipo verde tiene tres medallas. Es verdad. Va a ser, está cuesta arriba. Está cuesta arriba, pero miren lo que es el equipo rojo este. A ver. Que va a dejarlo todo. La altura promedio es un metro setenta y un centímetros. Se destaca John, el más alto del equipo, con un metro ochenta y tres, siendo también el más pesado, con setenta y nueve kilos. Mirate. El peso total del equipo rojo es de setecientos diecinueve kilos. Un peso, eh, para el equipo rojo, que si tendrían que hacer un scrum, andarían bien. La edad promedio de sus integrantes, veinticuatro años. Un año más que la del equipo verde. Y el mayor es Pitu, con treinta y tres años. Es la incorporación que tuvo el equipo rojo. La menor, la menor es Nicole Niki. Nicole, la boxeadora. La boxeadora, sí, sí, con veinte añitos. Y la más experimentada del equipo es Flor Viña. Su fortaleza, la destreza y la entrega total. Además, fue la mejor rankeada de la cuarta generación. Ah, y ganó en ambos equipos. Tiene también esa particularidad. Exactamente. A esto, a lo mejor rankeada, sigue Paula, sí. Fortaleza, la potencia. Y, por supuesto, el A.Y. Paula, que es nuestra profesora. Y último, pero no menos importante. No, claro. Completa el podio, Payo, como mejor rankeado masculino. Su fortaleza, la actividad y la destreza. Que le ha presentado el equipo rojo. Grande ese equipo. Que le ha presentado el equipo verde. Hashtag, la 5G de combate. Hashtag, la 5G de combate. Arranca ahora. Arranca.